La verdad que viene ahí, necesito que inmediatamente, tú sabrás cómo, yo tengo mi... ¿Quiero traer ya bien el chocito? ¡Ya! ¡A la verga! No, no, eso está bien. Estoy diciendo, necesito, no, escuchen ustedes. Necesito que inmediatamente... Yo sé por qué lo hago, pero me va a hacer esto. ¡A la mamá que los... se van a embroncar a ti! Yo sé por qué lo estoy viendo. Tomás, guárdalo con tus hermanos, nada más, nada más sabemos, los que están aquí conmigo, nadie tiene que saber de allá. Pero necesitamos apoyo de abajo, porque... Y tanta gente que tiene pinto, y todos los que estáis, yin, yoyin y todo. ¿Qué apoyo vas a querer? Píntalo por ahí, síngatelo. Pero no sabes... Yo sé por qué, de Dios me di. Pues, Budilla y luego, mi carrera acaba de bajarle de allá al güey, le fuimos a llevar el dinero. Antes de que se empare. Antes de que se embarren en mamada. ¿Ellos tenían un hermano en Morelia que era ganadero? Sí, pues, el que dicen que... ¿Y quién lo mató? Pues él echa la culpa a la gente. Ellos me echan la culpa a mí. ¿Y pues? Dicen que... A mí directamente que yo ordené. Ni lo conocí al vato, ni sé quién era el vato. Acuera que yo, nosotros le pedimos... Mirá, nomás te lo voy a poner fácil. Nomás te lo voy a poner fácil. Mámatelo. Porque aquí no va a haber vuelta. ¿Ya dónde ya habíamos visto? Necesitamos ir a pegar. Yo no sé. No les necesito irles a pegar. Cita a los que bajen. ¡Ojo! Nos bajan ahorita con lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? Pues de los rayos y todo, ¿se acuerdan? ¿No qué hablás con ellos? Pues nos bajan. ¿Y por qué los contras iban a verlos? ¿Y por qué fueron a San Luis Loma por Parque y Armas? De eso sí desconozco. Pues yo te lo estoy diciendo y sé muchas cosas más. ¿Pero eso por qué no los detuvieron, viejo? No, señor. ¿Y quién los iba a detener? Si se fueron por el cerro. Se fueron por el cerro. Está muy lejos. Fueron a Guadalajara y lo llevó Chocho el de la Mira. ¿Sí? ¿Antes de Jete en Barrio? ¿Antes de Jete en Barrio? Porque aquí no va a... Entonces es por eso que me bajaron los muchachos a mí. Yo creo por eso. Yo no sé. Tomás Chocho y el de la Mira. Es decir, el que se fue con... Que gano ahorita con Menchu y ellos, que es el que le tiró a mi compadre del fino. No, Chocho es el... Sí, el gordo, el primero del hermano de Majestad. El hermano de Majestad. Yo te voy a decir, Choyo, ¿no? Pues van a ver a Choyo. Fueron a ver a Menchu y a Choyo. Y lo llevó, el que los arrimó, fue Chocho el de la Mira. El que le falta el dedo, el hermano de Majestad. Y fueron a Guadalajara y platicaron muchas cosas, los matos, ¿eh? Así antes, ¿eh? Que Mejuaras, con quien tengas. Pues es con Pinto. Ustedes sabrán con quién. Pues ahí es el que está allá abajo. Con Pinto, con Javier, con todos. Yo no sé. Pero los quiero a la chingada. ¿Ellos les interesaba sacar a su hermano? ¿Hasta dónde han metido el presidente de la Unión? ¿Ya hasta dónde han metido Carlos Geyes, el presidente del Partido del PRD de Guerrero? Vienen hacia los todos. ¡Todo! A mí, está nomás, llegan. Y ya nomás le estamos yendo con ellos para hacer el jale, porque ellos son como 40 güeyes. No importa. Fueron los güeyes y les dieron... Estaban en las zonas de camioneta, se hablaban y les dieron que haban granado para llevar armas y parques. Todo el parque de un sitio que tienen, se los dijeron que haban granado. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Sí, es parque de nosotros. También que haban granado. No sé por qué te voy a decir, pero yo te voy a dar unas pruebas. Y fue en Guadalajara. ¿Sale? No, no, ya sé. Pero a la breve, a la hora, a la hora, no. Tú verás cómo nos juegan así y eso, y órale. Sobre todo el reino. Es el más picudo. No, ese güey es el más culero. No, ese es el más picudo. Sí, el que le dijo a mi canal, que si no le pagamos el dinero, que la verga, que no le dejáramos a él, que el cuerpo a correr a un muchacho. Así es el mismo, salte por acá, por aquí no, porque ven a mi madre. Ya está, ¿me dio un chip, un muchacho? Sí. ¿De algo? Sácame. ¿Este qué vamos a hacer con este? Velo, alguien que te lo haya hablado y el comandante por comandante lo das. Este es para... Para todos tus muchachos. Todos los muertos. Todos los muertos. En general. Abro. Ya está. Esto es que me viene para atrás, ¿no? ¿De qué? Hola, 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 hola. ¿Cómo los muchachos? ¿De los hamburguesos, no sé qué cabrón? ¿Dónde están? ¿Te oí está aquí atrás? No, que lo saquen. Entonces, este güey es el que no me va a dar. ¿Aca va a hacer el coche? Arrimate por ti, por mí, chore. Arrimate, chore, por mí. ¿Dónde está, mi cabrón? Eso es todo. Arre. Mira. ¡Ah! 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 Ya está, Diego. ¡Ah! 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 ¡Ah!